En este video vas a aprender a modificar la hora y la fecha de tu reloj estilo samurai que compraste conmigo Al igual que el formato de tu reloj, es decir, si quieres que te de la hora en formato de 12 horas o en formato de 24 horas Para empezar vas a tener que presionar el botón superior, el botón inferior y otra vez el botón superior para poder empezar a cambiar la hora Esta pequeña marca que ves solo aparecerá cuando tengas tu reloj en formato de 12 horas y te indicará que es pm Cuando esté apagada, por ejemplo aquí, significará que es am En este caso vamos a elegir la hora 10.30 pm Ya que quede ajustada la hora presionamos el botón inferior para poder empezar a cambiar los minutos Y el botón superior lo dejamos presionado y lo soltamos cuando se acerque para poder escoger los minutos deseados Ya que hayamos elegido la hora correcta, esperamos a que se apague para que se guarden los cambios Y ya dirá ahí que son las 10.30 pm Ahora, si quieres que tu reloj aparezca en formato de 24 horas, es necesario que presiones el botón superior, el botón inferior una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez Hasta que aparezca esto, presionas el botón superior y aparecerá 24 horas, esperas a que se apague para que se guarden los cambios Y ahora te dirá que son las 22.30, es decir, las 10.30 pm Ahora, para cambiar la fecha de tu reloj es necesario que sigas estos pasos Botón superior, botón inferior, botón inferior y botón inferior La parte superior te indicará el número del mes del año Supongamos que queremos que diga noviembre Presionamos el botón inferior para cambiar el día Y 28, 28 de noviembre, ahí dice Ahora, esperamos a que se apague Y para ver la fecha es necesario presionar dos veces seguidas el botón superior Hagámoslo Y dirá 11.28, es decir, el 28 de noviembre 28 de noviembre Ahora, para modificar el año es necesario que sigas estos pasos Botón superior, botón inferior, una vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez Ahí te dirá que es 2012 Lo ajustas al año deseado, por ejemplo Que fuera 2013 Esperamos a que se apague Y listo Esto sería todo Cualquier otra duda que tengas Házmela saber por correo electrónico, por favor Y yo te responderé lo más rápido que pueda Muchas gracias por tu compra Y sigo a tus órdenes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!